Pongo una cerveza, tiro otra cerveza Trato de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Dale como un ron, porque más fuerte es Todo mi dolor desde que se fue, sí, esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla Quisiera que fuera la única mujer de mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Porque quédelo de verdad, bomba Oye Milko, súbete una cervecita Acabo de encontrar aquí en el local a esa pescadora Dice la gente y que no eres señora Dice la gente y que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es ayer, no es mentira Dice la gente y que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es ayer, no es mentira Dice la gente y que tú eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te amiciadora, mamá Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo señora Te amo por siempre señora Pero tú eres muy, muy especial Tú eres mi linda señora Le canto a la niña y la señora Pero le canto con todo corazón Con todo corazón y razón Pecadora El sabor y mi ganador Pecadora Oh yeah Pecadora Y pecadora Y pecadora Y pecadora Y pecadora Y pecadora Pecadora Recuerda y aceléralo, aceléralo Pero discúlpeme, discúlpeme señora Pero recuerda que te quiero, que te amo y que te ame loco Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si no sabes que te quiero, que es un montón Pecadora eres tu pecadora Para la niña y señora Pecadora eres tu pecadora Gracias por ver el video.